Anel Noreña le declara la guerra y le da la espalda a Brenda Ocaña, representante y esposa de su hijo José Joel. La polémica en torno a la familia Sosa Noreña sigue dando de qué hablar, y es que ahora no hicieron algún comentario contra Manuel José o Sarita, sino que sorpresivamente y en un giro de 180 grados, la familia se volcó contra otro personaje que parecía su aliado, pero al que ahora le han declarado la guerra y han señalado que no quieren ver nunca más. Y es que sorpresivamente Anel Noreña le declaró la guerra a Brenda Ocaña, quien hasta hace unas horas era manager de su hijo José Joel, pero además es un secreto a voces que tienen una relación sentimental, y ahora Anel ha confirmado que están casados, aunque reveló el acta de matrimonio no es válida ya que fue falsificada por Ocaña. Sin dar detalles y solamente demostrando su enojo y repudio hacia la mujer, Anel le confesó al periodista gusanomorfo infame que le ha dado la espalda a Brenda sin especificar la razón, dando motivos que van desde un mal desempeño profesional hasta problemas personales, confirmando lo que todos sabían, y es que sí tiene una relación con Joel y están casados, aunque aparentemente el documento es apócrifo. O elige, o Brenda Ocaña o yo, esa pinche vieja la tengo atravesada a la cabrona, esa pinche vieja nomás está para venderle fechas a Pepe y ni siquiera sirve para eso, deja de estar hablando con ella, la señora tiene un acta de matrimonio apócrifa con mi hijo, él se casó con ella por amistad y ahora la señora cree que es en serio, no quiero que vuelvas a hablar con ella, así que decide, Brenda Ocaña o yo. Fue la declaración que le dio Anel a gusanomorfo, y es que era sabido por todos que Brenda manejaba la carrera de Carmelo, ya que incluso aparece junto a él en todas sus transmisiones en vivo, donde la mujer por alguna extraña razón siempre tiene cara de general a Nazi, poniendo expresiones de disgusto y enojo, situación que se asentuaba cuando compartía pantalla con Anel, reflejándose la tensión entre ambas y la mala relación que tienen. La razón por la que Anel decidió cortar relaciones con su nuera no han sido reveladas, pero algunos aseguran que la información de la vidente Julia Mora, quien confesó abiertamente que Brenda le había hablado de mala manera por aparentes celos hacia José Joel, pudieron haber influido en la decisión de Anel, sin embargo, las razones pueden ser variadas, y la madre de Carmelo solo ha dicho que no estaba contenta con Brenda en ningún sentido, ni profesional ni personalmente, considerándola una persona incompetente, y como ella dice, una pinche vieja que ya la tiene hasta su madre y de la cual no quiere volver a saber nada. Ayer me habló Anel, en la tarde, como a las 3 de la tarde, como a las 2 de la tarde, me dice, hola Gustavo, ¿cómo estás mi rey? Hola papacito hermoso, chulo, divino, está bien mi Anel, ¿tú cómo estás? Dice, oye papi hermoso, se supone que tenemos una entrevista ratito, ¿cómo que se supone? Pues tenemos, ¿no? Bueno, te voy a decir algo, tienes que decidir, ¿quieres mi entrevista, entrevista conmigo, o con Brenda Ocaña? ¿Quién es Brenda Ocaña? Brenda Ocaña es la representante de José Joel, y se dice que es la esposa de José Joel, que se casaron ellos. Entonces dice Anel, mira Gustavo, esta pinche vieja, palabras textuales de Anel, la tengo atravesada la cabrona, palabras de Anel, así. Esta pinche vieja, nomás está para venderle fechas a Pepe, y ni siquiera sirve para eso. Deja de estar hablando con ella, y si quieres decirlo, dilo. Y si quieres decírselo a Brenda Ocaña, que digo yo, díselo. Es más, díselo. Entonces dije, bueno, pues mañana. Se lo digo. Mañana temprano en el canal de YouTube en Gustavo Adolfo Infante, en YouTube, lo voy a decir, y les pido que se suscriban y le den like. Ajá. Este, dice, porque la señora tiene un acta de matrimonio apócrifa con mi hijo. Él lo hizo por amistad, no sé por qué, lo hizo por amistad con la señora, y ahora la señora esta cree que es en serio. No quiero que vuelvas a hablar con ella, así que decide. Brenda Ocaña, o yo. Tú, Anel. Muy claro. Trae una bronca con Brenda Ocaña, pero de aquella. Ajá. Pero ya no me llama ya. Gracias.